Bueno, este va a ser un video de lectura de la Segunda Guerra, la unidad de la Segunda Guerra, notas número 4, Nixon Administration, la presidencia de Richard Nixon. So, hay que abrir las notas, notas número 4. So, Nixon Administration es la presidencia de Richard Nixon. Richard Nixon va a ser presidente en 1968 cuando Presidente Johnson decide no correr y cuando Robert Kennedy va a ser asesinado y el que corrió por los demócratas va a ser alguien muy, un político muy débil y va a ganar Nixon. So, Nixon quería ser el país más conservativo. Now, hay dos diferentes modos de pensar de política en los Estados Unidos. Son ser liberal o ser conservativo. Los republicanos son más conservativos y los demócratas son más liberales. Y dependen en situaciones, piensan diferente. So, él pensaba que el país estaba muy dividido y él pensaba si lo hacemos más conservativo, se iba a unir la gente. So, empezó con la idea del nuevo federalismo. Y la idea del nuevo federalismo es que vamos a hacer el tamaño del gobierno más chico, decreases eso más chico, y el poder también. So, el gobierno debe ser más chico, menos poderes, menos dinero gastado, menos taxis. So, para la gente quiere decir que la gente se puede quedar con más de sus impuestos y no tienen que pagar demasiado. Él pensaba que el plan de President Johnson, la Great Society, el que iba a ayudar a los pobres y a las minorías, iba a gastar muchísimo dinero y que no era la responsabilidad del gobierno de cuidar a la gente, que la gente se debe cuidar él solo. So, él no quería que el gobierno de los Estados Unidos fuera grande, lo quería ser más chico. Cuando corre por presidente, tiene dos metas. Uno, le va a decir a la gente, voy a acabar la guerra en Vietnam. Duró más de cinco años para hacerlo, so, esa meta de verdad no estaba trabajando muy duro en hacerla. La segunda es que quiero unir a la gente. De vice-n-eps quiere decir que la gente estaba dividida. So, él quería unir a la gente y él pensaba, si acabo la guerra, entonces ya gente se puede empezar a unir otra vez porque la guerra dividió a este país demasiado. Y lo que él estaba peleando es por el grupo que se llama The Silent Majority. Es el grupo, majority es la mayoría y salen escallados. So, cuando hemos hablado de las protestas que hacían, que a gente no le gustaba la guerra y que estaban en las calles gritando y tenían dichos como, Hey, hey, LBJ, how many kids have you killed today? Todos esos dichos eran la gente que estaba en las calles y eran los que estaban contra la guerra. Pero había muchos americanos, que es la mayoría todavía del país, que calladamente todavía apoyaban lo que los Estados Unidos estaba haciendo en Vietnam. Y ellos querían que ya la gente parara de estar protestando en las calles. Querían que ya no hubiera tanta violencia. Y él va a usar esa mentalidad, que ellos, lo que ellos querían, y les va a decir a ellos que él está allí por ellos. Y va a ganar muchísimo apoyo de esa gente cuando van a votar por él. Y por eso en esa elección va a ganar fácilmente. ¿Cómo va a tratar de hacer sus matas? Por hacer cualquier modo que se necesitaba. Wiretapping es cuando pones maquinitas para oír que lo que la gente está hablando en su privacidad. Son las cóndenes abajo de escritorios, abajo de mesas. Y gente empieza a hablar y no se sabe de lo que, no debe de saber de lo que están hablando. Pero con esas maquinitas ahí abajo, se oyen. Para agarrar esas cosas y para ponerlas adentro de una oficina que es de alguien más, necesitas que la corte te dé una orden para hacerlo. Pero presidente Nixon, él pensaba que yo soy el presidente y esas reglas no me aplican a mí. Por eso también él se va a meter en problemas después que vamos a hablar. Usaba la CIA, que son nuestros espías, para hacer investigaciones a sus enemigos. Porque él tenía una lista de enemigos. ¿Y quién tiene una lista de enemigos? ¿Cómo un presidente va a tener una lista de enemigos? Pero así pensaba Nixon. Tengo gente que está contra mí y los tengo que destruir a ellos antes de que me destruyan a mí. Y por eso se va a meter en problemas que él va a ser el primer presidente que se va a retirar de la presidencia. Y se retiró de la presidencia porque lo iban a arrestar. Otra cosa que usó como una arma contra sus enemigos era IRS Audits. IRS es la organización del gobierno que contraron los impuestos. So, cada año hacemos impuestos y debemos hacer 100% la verdad. Pero hay gente que estira la verdad para agarrar más dinero para atrás. Y un audit es como una investigación. So, él ordenaba a la IRS que investigara a los enemigos de él y que los llevaran a la IRS y que comprobaran 100% que todo lo que hicieron sus impuestos era correcto. Y si te encuentras que estás echando mentiras, puede ser que te cobren dinero o puede ser que te metan en la cárcel. So, es una ordenación muy poderosa. Sección 2, Nixon's Southern Strategy. Para ganar la presidencia, él tendió la idea que el sur de los Estados Unidos, donde había mucho racismo y discriminación, que esa gente, había muchos votos ahí para agarrar. Los demócratas antes eran dominantes en el sur. Antes los del sur eran demócratas, pero los demócratas empezaron a apoyar a los derechos civiles. Y la gente del sur, que estaba contra el movimiento de los derechos civiles, sentía, ¿cómo voy a apoyar un partido que es mi partido, pero que apoya lo que yo no quiero? Y Richard Nixon, lo que hizo en su estrategia del sur, es dijo a esa toda gente, ustedes que están en el sur, ¿por qué todavía son demócratas? Los demócratas han ayudado mucho a los pobres y las minorías, que ustedes no piensan que se debe de hacer. Solo que tienen que hacer es, se tienen que hacer republicanos. Paren de ser demócratas y vénganse al lado de los republicanos. Y sirvió esta estrategia, porque se van a venir muchísimos demócratas, se van a convertir a nuevos republicanos y van a hacer muchos más votos para Richard Nixon. Entonces, la estrategia del sur, para darles un premio por sus votos, es que iba a parar o tratar de hacer más despacio la integración del sur. So, ya hemos hablado en la unidad de los derechos civiles, que las escuelas tienen que ser integradas, sino los hijos, los niños blancos y afroamericanos y latinos, que tienen que ir a las mismas escuelas, tienen que ir a los mismos lugares para comer. Todo empezó a unirse o a ser integrado, y él lo que empezó a hacer es, empezó a hacerse menso en aplicar las leyes. Y en el sur, otra vez, empezaron a hacer mucha más segregación, porque sabían que el presidente no los iba a castigar si no siguían las leyes. So, él va a tratar de parar que, como había el sistema de busing, quiere decir que mandaban a niños de color, como afroamericanos y latinos, los llevaban en bases a escuelas blancas, y así pueden ir a agarrar una buena educación. Y él va a decir, no, ya no vamos a hacer eso. So, tienen que vivir en la comunidad para ir a esa escuela, ya no vamos a dar los bases, que también para la integración de muchas escuelas. Y lo hizo porque la gente del sur es lo que quería. Now, por todo el mundo, él también va a cambiar como los Estados Unidos va a ver al mundo. So, en Vietnam, él decía, vamos a salirnos con paz y honor. El modo que nos salimos de Vietnam, ni fue que ni con paz, ni honor. Porque vamos a dejar al sur de Vietnam, en las manos del norte de Vietnam, y el Viet Cong, y van a matar y arrestar a muchísima gente que los apoyó a nosotros en esa guerra. Y en vez de llevarnos con nosotros, los dejamos. So, no salimos de esa guerra, ni con honor, ni con paz, sí, porque se acabó la guerra. Otra cosa que él dijo es, algo que él cambió es, que tenemos que tener relaciones con la Unión Soviética, pero especialmente China. China hay muchísimo dinero para hacer en negocios. Y porque China es comunista, ahorita no hacemos nada de tratos con ellos. So, eso va a cambiar a su nuevo póliza, que se llama RealPolitik. RealPolitik es su póliza de cómo vamos a tratar a los países del mundo. Que en vez de concentrarnos 100%, aunque son comunistas o no son comunistas, debemos de concentrar en el poder del país. ¿Qué importa que sea comunista? So, como el ejemplo de la guerra en Vietnam, es un país chico. ¿Qué importa que ese país chico, que no tiene poder, se haga comunista? Tenemos que proteger que los países poderosos no se hagan comunistas. Entonces, tenemos que poner atención a que los países poderosos del mundo no se hagan comunistas. Y si un país chico, que no tiene poder, se quiere ser comunista, no tenemos que ir a guerra otra vez. Ya fuimos a Corea, ya fuimos a Vietnam, y nada resultó bueno de ahí. So, si eres un país débil, está bien si te quieres ser comunista. No vamos a poner la atención y no vamos a perder más guerras. So, esta póliza era completamente diferente que containment. Containment era comunismo, tiene que parar completamente, 100%, y no va a ningún lugar, ni a los países débiles, ni nada. Esta póliza de RealPolitik dice, nomás tenemos que poner atención que los países poderosos no caigan a RealPolitik. Digo, no caigan a comunismo. Si hay un país débil y chico, ¿qué le hace que se vaya comunista? Eso quiere decir que vamos a evitar guerras. Eso es una buena cosa que hizo. Otra póliza que tiene se llama lo que se llama DETAN. DETAN quiere decir que tenemos que mejorar, relaciones entre los Estados Unidos y países comunistas, como la Unión Soviética. Si tenemos, empezaron a hacer muchos más negocios con la Unión Soviética. Aunque éramos enemigos, todavía estamos haciendo negocios. Y qué le decir, si estamos haciendo dinero los dos, menos la chance que vamos a guerra. Y Nixon es el presidente que por fin vamos a decir que el comunista China existe. Ya hemos hablado en la otra guerra, en la Guerra Fría, la primera unidad, que cuando China cayó al comunismo, los Estados Unidos ignoró a este comunista China por 25 años. Nomás pensó como si no existía. Dicíamos, el único país, el único gobierno de China que existe está en Taiwán. Bueno, esa China no existe para nosotros y por 25 años no hacemos nada de trato. En Nixon, en 1973, después de 25 años de no reconocerlos como el país de China, va a volar a China y los va a reconocer y vamos a empezar los negocios. Y como ahorita sabemos, hacemos demasiados negocios con China. Cuando vamos a Walmart, se dice Made in China, Made in China, Made in China, porque Nixon fue el que abrió esa puerta. Dijo, no importa que sean comunistas, si podemos hacer dinero con ellos, vamos a hacer negocios con ellos. Y así vamos a mejorar el mundo, porque el que hace dinero no se quiere pelear, si es con China o es con la Unión Soviética. La última cosa es The Strategic Armed Limitation Tax, SALT. Es un acuerdo de cinco años entre los Estados Unidos y la Unión Soviética que iban a limitar cuántos misiles nucleares iban a poder tener cada país, que es algo buenísimo, porque menos misiles nucleares hay, menos la chance de que si se van a guerra, que se acabe el mundo. Se pueden destruir los dos países, pero que no van a mandar tantos misiles nucleares, que exploten tantos y haga tanta radiación en el buen ambiente, que hasta el buen ambiente se pueda destruir. So, SALT va a hacer un acuerdo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética a limitar cuántos misiles debemos de tener. Y con eso se acaba.